Bienvenidas a Moni Mari, en el día de hoy les traigo el tutorial de maquillaje, que es algo infantil, con colores muy neutros, que combina con cualquier labial, sirve para cuando la niña tiene que salir en un abogado, un quinceañero, en alguna actividad de la escuela, cuando es su cumpleaños, yo estoy muy complacida con el resultado, este es el look que si vieron las fotos que le subí hace un tiempo atrás de lo que hice cuando no estaba subiendo video, pues este es el look que yo le hice a ella para su cumpleaños, y si quieren ver como lo hicimos, espero que se queden a ver después del video. Bien, para representar ese maquillaje infantil, voy a empezar utilizando esta base que es la Get It On de New York Colors, que saben que me encanta demasiado, pero en vez de aplicársela así directamente con ella, le voy a empezar a poner un poco con los dedos así. con una esponjita, voy a acabar de acomodar la base. Y utilizando un corrector, este es el de Wet n Wild Colors, lo que me queda de él. Bueno, para que lo tengan como referencia, la base que utilicé primero es la 102 Natural Beige, y el corrector es el 802 Minion. Y con el dedito, voy a coger un poquito, y me voy a ir poniendo solamente lo que haga más falta. Ahora voy a regresar nuevamente a la base, para emparejar el plato. Voy a estarlo sellando todo con este polvo de la marca Profusion, para que lo tengan como referencia, este es el color, se lo voy a usar. Y lo voy a estar haciendo con este esponji, con esta brocha, que es una brocha para polvo. Como con el retrancísimo, voy a estar usando este color Peach. Para marcar un poquito más la profundidad, voy a estar utilizando este bronce. Para el área del pálpado móvil, voy a estar utilizando este color dorado. Este es de la paleta Gold Roche, de L.E. Color. Y lo voy a estar aplicando con esta brocha plana. Y voy a iluminar con esta brocha. Para iluminar debajo de la ceja, voy a estar usando este color cremito. Con este producto de heno, voy a estar haciendo un toquecito de color a sus cejas. Y las voy a peinar con esta brocha. Y para terminar con el área de los ojos, solamente para darle un toquecito, le voy a poner esta máscara de Avon, que es la Super Shop Mask. Y esto es en el caso de que las niñas se queden tranquilitas, porque si bueno, a mí no deja que le gusta estar moviéndose muy bien. Voy a regrasar el bronce para marcarle un poquito los ponos. Como labial, voy a estar utilizando este de Wet n Wild, que es en el color 523B Light Blue Rose, porque a mí me gusta que ella se vea con los labios, que se nota que tiene maquillaje, pero que le guste más natural, puede utilizar un toro más nude. Además, esto es un maquillaje totalmente neutro, que va con cualquier color de la maquillaje. Y ahora, con el dedo, para darle un toque más de naturalidad. Y como rubor, voy a estar utilizando este, que es en el color 101 Petal. Este es de estilo 1. Y lo vamos a empezar a poner aquí a toquecito. Y lo vamos a empezar a poner aquí a toquecito. Y lo está ahí. Ahora, vamos a disminuir el contorno de la maquillaje con el color para que todo se vea. Como manera opcional, ustedes le pueden poner iluminador. Yo lo voy a hacer y le voy a poner este, que este es el que viene en la rueda de correctores de Wet n Wild. Y así quedaría el look totalmente terminado. Espero que les haya gustado. Este look saben que se puede utilizar para una noviecita, para una, perdón, que nos envió la noviecita a una niña que va a cortar los anillos en la boda, o una niña que va a salir en quinceañeros con los cumpleaños de la nena. O simplemente cuando vamos a alguna actividad y queremos que la niña se vea un poquito más elegante de la cuenta. Este, espero que les guste, que les den un like, lo compartan, que se suscriban a este canal. Y nos veremos en un próximo video. Bye!